Hola, ¿qué tal? Deseo que te encuentres muy bien. Estamos empezando el mes de julio. Gracias a Dios, estamos ya a mitad del año. Este año, pues, para mí ha sido un año muy bueno. Y deseo que para ti también. Vamos a estrenar este difusor que me prestó una de mis nuevas consultoras. ¿Qué crees? ¿Qué se ganó? Y que bueno, siempre tenemos que revisar los difusores antes de entregarlos. Y, pues, vamos a estrenar también uno de nuestros aceites que estuvo en promoción la semana pasada, que fue el eucalipto de 5 mililitros, que venía en paquete con el handgel. Que es un gel para las manos que huele riquísimo. Y bueno, pues, vamos a estrenarlo, ya que nuestra consultora nos dio autorización. Porque, pues, con este de Climita, la verdad es que es necesario oler este aroma de eucalipto. Miren, ¿qué les parece? ¿Ven el vaporcito? Está delicioso. Deli, deli, delicioso. Y este es un difusor con capacidad de 60 mililitros. Y que lo puedes hacer tuyo solo por... Aquí se ve, aquí lo vamos a poner. Aquí está mejor, ya lo viste, aquí. No se nota mucho ahí por la luz, pero... A ver, ahí se ve mejor. Cambia de colores, ¿ya viste? Se ve verdecito. Ahí el reflejo nos muestra verdecito. Lo vamos a poner por aquí para que veas el vapor. Y bueno, ¿qué hizo esta nueva consultora? Fácil, ¿qué crees? Ya en un video anterior te expliqué que Jules lanzó un kit llamado Aromaterapia, Kit Aromaterapia 2021. Ay, ya huele aquí, delicioso, deli, delicioso. Era necesario este aroma. Este kit Aromaterapia 2021 contiene tres aceites de cinco mililitros. Que es el aceite de palma rosa, el aceite de menta, el aceite de naranja, el oil, no lo había dicho así, pero bueno. El body oil o el aceite corporal de la línea Aroma Blend, así viene. Y viene también un mezclador. Mira, aquí en este puedes poner un poquito del aceite vehicular y puedes escoger cualquiera de estos tres para aplicarlo directamente. Evitando siempre las zonas que pudiéramos asolearnos. Además de esto, viene en este kit el manual de aromaterapia para que conozcas con detalle para qué sirve cada uno de los productos, cómo se obtiene su aceite, cómo los podemos combinar. Este es el manual de aromaterapia. Aromaterapia viene también la lista de precios a público, lista de precios, consultor, consultora, un catálogo listo para compartirlo. Está hecho de un material, bueno, está hecho de un material diferente, de manera que lo puedas desinfectar sin ningún problema. Está súper padrísimo. Quiero decirte que ya tenemos un catálogo digital diferente. Hoy nos hicieron la inauguración de ese catálogo en el que tú puedes ir escogiendo tus productos y avisarle a la consultora Yus más cercana cuáles son los que tú necesitas. Y, bueno, estos son los materiales impresos y, por supuesto, pues tu carta de bienvenida que te manda la empresa. Todo esto viene con este portadocumentos o maletín, como tú le quieras decir. Bueno, pues, ¿qué hizo la consultora para ganarse este difusor que tú estás viendo? Mira, que cambia de colores, que es humificador, lámpara de colores, purificador de ambiente y otras dos cosas que nunca me aprendo. Pero aquí tengo la caja, puesto que es nuevo. Es ionizador negativo, humificador, lámpara de colores, difusor de aroma y purificador de aire. Los difusores Yus tienen cinco funciones. Entonces, nuestra consultora solicitó su kit de inicio e hizo su primer encuentro de bienestar. ¿Cómo lo hizo? Bueno, pues invitó a sus amistades a asistir de manera virtual a un encuentro de bienestar en el que fue apoyada por su servidora e hicimos el encuentro llamado Introducción a la Aromaterapia. Precisamente enfocados en este tipo de productos. Y bueno, ella logró una venta o compra de 2.500. A este beneficio se le llamó primer paso. Y como ella dio su primer paso y alcanzó la meta que la empresa tiene, que era de 2.500, pues por eso le enviaron su difusor. Así es que ella ganó un ingreso extra, recuperó lo de su kit, y además tiene sus productos y además tiene su difusor. ¿Qué te parece? Así es que, ¿qué productos? Porque esto ella lo compró ya las semanas anteriores. ¿Qué productos podemos comprar con 2.500 pesos? Bueno, pues puedes considerar los productos que tenemos en promoción actualmente. Del periodo tenemos en promoción el gel matificante, que ya hice un reto de 10 días en el que te compartí del cuidado del rostro. También tenemos el gel de titri. También tenemos el aceite de titri con descuento. Tenemos también la esencia de tomillo para esta época también, como nos estamos sintiendo. Y es un gran aliado junto con el aceite esencial de eucalipto que yo puse en este difusor. Entonces, estas son promociones de periodo. Tenemos esta semana hasta el día miércoles antes de las 6 de la tarde, las promociones de la semana. ¿Qué son? Bueno, por estar yo untando esta deliciosa crema en pies, pues creo que la dejé en el trabajo. Y es la famosísima y deliciosa crema que se llama Alpine Cream. Que si tú puedes ver un video abajo de este, le estoy dando un pequeño masajito a una persona con esa crema, que es una crema que contiene heno, flores de heno, árnica y edelba. Que sí que huele deliciosa y que es multitax. ¿Qué quiere decir? Que es... Bueno, multiusos, ¿no? Todavía no me sale la palabra. Que la puedes utilizar en cualquier parte de tu cuerpo. Ya sea en rostro, en pies, en manos, sobre todo rodillas y cosas. Que es esa zona la que yo más te recomiendo por las flores de heno que contiene y el árnica. Porque si padeces de dolores articulares en esa zona te va a ayudar bastante. Entonces, esa está en promoción también. Bueno, no en promoción. Tiene precio especial. Y podemos solicitar dos. Entonces, pues, puedes considerarla para lograr ese pedido mínimo de 2.500 pesos. Todo, te recuerdo que es precio público. Todo precio público. Y otro de los productos que está en promoción de la semana, ese sí está en promoción, está con descuento, es nuestra crema de enebro en presentación de 96 gramos. Como sabes, esta crema tiene un efecto calórico que nos ayuda a calentar las articulaciones antes de realizar un deporte. Yo lo utilizo mucho para dolores de espalda o de hombros. Y te repito, la esencia de tomillo. Bueno, aquí lo que tengo es la crema. Aquí tengo la crema de tomillo. Que sabes que se utiliza para problemas como la gripe, la tos, los resfriados comunes. Y la esencia es de este tamaño. Esta esencia que te muestro es la de enebro. Que es así como la crema aquí. Pero, porque no la traje para el comercial, no la traje. Pero la esencia es de este tamaño. Es de 50 mililitros. Y está en descuento la esencia de tomillo. Y la puedes utilizar, ya sea la esencia de tomillo, la puedes utilizar en vaporizaciones, en baños de pies, en baños de manos. O también con la misma crema, puedes potencializarla con la esencia. ¿Qué otro producto puedes aprovechar? Bueno, te comentaba que en los días anteriores hice un ritual de cuidado del rostro. Que por cierto, si tú ves a alguna compañera just haciendo su reto, por favor, comparte su video. Comparte su video porque lo están haciendo con mucho amor, con mucho cariño. Así lo hicimos. Para vernos con un rostro diferente, con un rostro sano. Entonces, ¿qué promociones tenemos ahí? El gel de tea tree y el gel matificante. Esas son las recomendaciones que te puedo hacer. Bueno, más o menos, un pedido aproximado puede ser una esencia de tomillo, un aceite de tea tree que tiene muchísimas propiedades. Que este sí lo tengo aquí. Que viene en presentación de 10 mililitros. Y este es el básico de botiquín de primeros auxilios. Que no te puede faltar por ningún motivo. Es un producto tan seleccionado y tan recomendable que hasta nos mandan. Y es el único producto que nos mandan un librito para que conozcas todos los usos que puede tener. ¿Qué te parece? Entonces, te voy a leer uno. El primero que encontré. ¿Sí? Dice, dolor de oído. Mezclar unas pocas gotas de aceite de tea tree con aceite... Aroma Blend, que es este. ¿Sí? De ser posible tibio, pero tibiecito con tus manos. Aplicar con un bolillo de algodón una pequeña cantidad detrás del lóbulo del oído adolorido. Ajá. También si no tienes este, pues lo puedes utilizar solo. Porque este es uno de los productos que sí puedes utilizar directo. Entonces, lo puedes aplicar directamente. Este fue lo primero que me salió, ¿no? Ahorita que abrí el libro. Esta es la primera recomendación. Y, por ejemplo, para el cutis, que también lo pudimos utilizar ahora para el reto, que seguramente mis compañeras te van a decir cómo. Para conservar la humedad del cutis y suavizarlo, añadir 10 gotas del aceite puro a la crema que utilizas, ya sea la de día o la de noche, y aplicarlo. Por ejemplo, estuvimos utilizando la crema de día, que también estuvo en promoción la semana pasada, la crema de noche. Pues las recomendaciones que le hubiéramos, depende del tamaño del frasco y qué tanto te sobre, ponerle 10 gotas, pues para que nuestro cutis quede mejor. ¿Sale? Esas son dos de las recomendaciones que vi al abrir el libro. Y, por supuesto, que tiene más. Y, sobre todo, te explica de dónde viene nuestro aceite de tea tree, cómo lo descubrieron y demás. Y, bueno, pues estos productos son de calidad farmacéutica. Y, ¿qué te parece? Dijimos, una esencia de tomillo, un aceite de tea tree, un alpine cream, y un gel limpiador. Serían, por ejemplo, cuatro productos. Compra mínima $2,500. ¿Sí? Compra mínima $2,500. Aproximadamente, vas a pagar por esos cuatro productos, que te repito, es un ejemplo, vas a pagar aproximadamente $1,883 pesos, ya con tu descuento del 25%, más los $699 del costo del kit de inicio, más el envío, vas a estar pagando solo $2,657 pesos. ¿Qué te parece? Así es que, esta consultora lo que hizo fue registrar su primer encuentro de bienestar, que es una demostración de los productos, temático, que te repito, utilizamos el tema de introducción a la aromaterapia. Lo hicimos de manera virtual, por Zoom, y logró su venta, con sus invitados, logró su venta mínima de $2,500 pesos, con los productos que estuvieron en promoción aquella semana. ¿Sí? Entonces, ¿qué te parece? Ahora, si tú eres cliente Just, y quieres aprovechar este kit para obtenerlos a mejor precio, pues este es el momento. Además, este te comenté que fue el primer paso, y hay cuatro pasos más. Hay cuatro premios más, si logras seguir haciendo encuentros de bienestar, invitar a tus amistades, a tu familia, compartir el catálogo, que ahora está súper padrísimo, porque lo puedes abrir ya por medio de WhatsApp, lo puedes abrir, y ahí mismo puede tu contacto ir solicitándote el pedido, y ya te lo pasa directamente, y tú ya sabes lo que quiere, porque está viendo el catálogo, y allí mismo está cargando en el carrito. Entonces, si tú sigues cada semana, durante cuatro semanas más, cada semana, por venta mínima, la empresa te va a seguir regalando producto. Si no mal recuerdo, el siguiente paso es un aceite de lavanda, de 10 mililitros, precio aproximado, 700 pesos. El que sigue es un gel limpiador, de rosas, de la línea Vital Juice, que vale más de mil pesos, su precio público. Si no me equivoco, y si no me falla la memoria, el siguiente paso es una crema de manos, con valor aproximado de 800 pesos. Y el último, si no me equivoco, es un bálsamo corporal, que es el famosísimo líquido verde. Entonces, bueno, pues si tú quieres ganar premios, pues esa es una de las formas, que durante este periodo, la empresa nos está dando. Aprovechando el kit Aromaterapia 2021. Así es que, ¿qué te parece? Por favor, si esta información le sirve a alguien más, por favor, compártela, o bien, etiquétalo. Y si tú quieres solicitar este kit, nada más, sin hacer una compra, con todo gusto también lo puedes hacer, ya sea que para uso personal, o para negocio, tú puedes solicitar tanto este kit, como el kit tradicional, que tiene un costo de 1,790 pesos, contiene más producto, contiene más papelería, y por supuesto, tu maletín grande. Y otra de las noticias que te tengo que decir, es que una vez que tú ya haces tu primer pedido, tú puedes aperturar tu tienda en línea, o sitio consultora. Así es que, cualquier persona de cualquier parte de la República Mexicana, puede entrar a comprar sus productos Juz favoritos, solo le tienes que pasar el link. Y ahora con el catálogo, pues está más que fabuloso. La verdad, está más que fabuloso. Juz es una empresa que siempre da, y da, y da, y da, y no deja de dar. Así es que, bueno, pues, yo te invito a que consideres, que si ya eres cliente, pues te vuelvas consultor o consultora, y te permitas, tener la apertura de percibir ingresos, recuerda que un peso a nadie, un pesito, nadie le hacemos el feo. Y si son más, y si se van acumulando más, por supuesto que nadie le va a hacer el feo. Y si ya no son pesos, si no son cientos y miles, pues nadie les va a hacer el feo. Así es que te invito a que lo consideres, contáctame, mi nombre es Carmen Mejía, te repito, soy líder y consultora Juz, y puedes localizarme por WhatsApp, si tú quieres, al 5518-719715, o bien, mándame un mensaje inbox, y con todo gusto le damos seguimiento, y puedes expresarme las dudas que tú tengas. Así es que, bueno, pues vamos a agradecerle a la consultora, que nos hizo favor de prestar sus kits, y su regalo, su regalo que le dio la empresa, nos los hizo favor de prestar, porque bueno, pues yo como ya soy consultora antigua, entonces pues yo ya no puedo aprovechar estos pasos, o estos beneficios. Pero tú sí, así es que te invito de nuevo a que consideres, ser consultora Juz, y te repito, si esta información crees que le sirve a alguien, por favor, compártela, o etiqueta a la persona, que le sirva. Muchísimas gracias por acompañarme en esta transmisión.